hola hola mi gente hermosa bienvenidos a mi canal recuerda de suscribirte comentar compartir regalarme tu like bueno el día de hoy me voy a aplicar un tinte ya que mi cabello aquí como lo ven está demasiado ya ha crecido de raíz y pues se le notan también algunas canas le voy a mostrar el tipo de tiente que voy a utilizar es este son dos frascos los que voy a utilizar obviamente mi cabello necesita una decoración pareja o sea completa en todo mi cabello y en eso estoy así que vamos a ir de poco a poco de paso en paso pasito a pasito bueno aquí le voy dejando a ver cómo me quedo al final espero verdad por lo menos vaya aclarando un poquito más como les comenté anteriormente en otros vídeos y lo que quiero decir aclarando paso a paso mi cabello antes de hacerle una decoloración y no vaya a afectar mi cabello o verdad lo que es la raíz estaba comentando es que me puse mi vitamina y luego el primer me voy a aplicar lo que es este antes después de la vitamina de una crema como se puede decir hidratante y voy a ponerme este poquito un poquito nada más pero en las ojeras porque tengo muchas ojeras y mucho más que no te pongo a hacer eso es muy buena lo que me ha quedado mi gente hermosa ahorita bueno se hace que ya le pasa me voy a mostrar yo tengo que está mojado y más o menos espero que me haya ganado bien porque pues a veces dejar un color aquí y otro color aquí y otro color aquí este tengo la manera de ponerme tintes claros porque quiero que se me aclare más el cabello ya que lo tenía yo color burgundy ya se cuesta que salga o sea vamos a ver qué color me lo termino de pintar un rato más con esos colores y bueno mi gente no que se seca bueno no se va a secar así verdad pero poco a poco se va secando ya hace mi make up estaba llorando porque mi hija me dejaron una cartita que ella hizo con sus manos y a aquellos se cortaron mal y todo la verdad siento que me aman pero no sé a veces creo que no me aman a veces se pota muy mal pelean o x pero bueno son cosas y gajes de una mamá tiene que pasar y todos los hijos son diferentes todos los hijos tienen sus características su actitud, su manera de pensar su manera de ser y pues como mamá a veces se cansa uno de corregirlas o decirles que no esta bien o que a veces te noto pero también no le importo todo lo que yo sienta o me tarde en educar a mis hijas pero la amo y por ella soy todo así que vamos a hacer el make up de gente como otra a lo mejor no le voy a grabar todo pero pues más o menos ya me puse mi vitamina en mi cara la vitamina E luego me voy a poner el protector solar y después del protector solar lo voy a poner lo que es ah no, antes del protector solar me voy a poner un bueno bueno mi gente hermosa aquí estoy terminando de aplicar la crema Nivea para hidratar todo lo que es la haya donde están los párpados continuando continuando vamos con el primer y así sucesivamente la base recuerden que yo no soy experta o sea profesional en esta materia del make up tengo experiencia pero pues es lo más básico aquí aquí les estoy demostrando lo que es la crema para el sol o protectora así que le quité el audio a mi vídeo porque lamentablemente había música mi esposo puso música y obviamente no podía decirle cállate o déjalo o págalo o quítalo no porque pues él está disfrutando de la música y yo estoy haciendo mi vídeo tranquila seguimos mi gente hermosa aplicando lo que es el make up todo lo que tiene que ver pública me estoy arreglando ya mis cejas como les he dicho anteriormente no soy una profesional pero tengo experiencia ya que por hace más de 23 años o 24 años por ahí así yo vengo pintando mejor de muy pequeña no se vayan o se basen en cómo se va viendo cada vez que me estoy aplicando un producto sino que confíen en el proceso paso a pasito poquito a poquito y verán le quité el audio original a este vídeo ya que había música de fondo mi esposo estaba escuchando su música y pues solo quería verdad que no hubiera interferencia con youtube por copyright aquí van van a ver el tipo de base que utilizo en verdad a mí me gusta esta base que uso me la voy a aplicar no es mucho lo que utilizo pero bueno al final van a ver el proceso como se ve yo soy una persona que me gusta ver un poquito más natural que exagerada de de make up pero a veces me agarra como por ahí la loquera de quererme pintar exuberantemente o muy llamativa pero bueno aquí le voy a aplicar un poquito de corrector ya que tengo muchas ojeras y bueno mi gente les dejo este vídeo y poco vayan viendo poco a poquito cada producto que me voy aplicando yo no sé cómo le hacen otras chicas que son expertas en esto de make up que están rápidas para hacer su vídeo donde se aplica el make up yo no mi gente yo no soy rápida así que yo me llevo mi tiempo ahora me voy a delinear o a contornearme lo que es la nariz luego mis mejillas luego la papada para que no se me vea tan grande y así luego lo que es todo alrededor donde es mi frente hacia las mejillas en verdad si uno va viendo el proceso y confías en el proceso al final te queda muy bonito bueno en mi caso yo si me veo me queda bonito al final bueno mi gente vamos a disfrutar de este vídeo se les quiere mucho dios me las bendiga espero les guste y déjenme su comentario al final si eres nuevo o nueva gracias por compartir mi vídeo por comentar por dejar tu like y si te has suscrito gracias por esa suscripción dios te bendiga cuídate mucho veniciones y 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 pues ya vamos a pasear a comer y a la iglesia bendiciones mi gente hermosa bueno mi gente hermosa y y y bueno de cachete vale se va a decir ya es tarde y mi gordo miren mi guapo aquí aquí está mi guapo y así y bueno mi gente vean ahí está salió el sol salió el sol aunque están nubladito pero salió el sol bien así es como me quedó el tinte y y y pero bueno vamos a seguir el día de hoy vamos a la iglesia y mira mi papi guapo ay mi guapo y a ver si me queda parejo el color aquí se está secando vean y mi gente oh my god miren venimos a comer aquí al buffet al este estar ya no lo hicieron firestar le quitaron el firestar eran cinco estrellas sí ajá firestar ahora le pusieron solo star a lo mejor no lo pidió ya el condado quien sabe a lo mejor no lo pide no lo puedo entender eso pero bueno este y aquí andamos ay no yo con el pelo todo así no me eche ni crema nada hola chicas y andamos y hay mucha puede decir cola con muchas personas haciendo cola y aquí están mis hijas Valerie gracias hola matthew matthew pues aquí andamos mi gente hermosa lo mire mire como lo viste la hermana mire como lo viste la hermana mire y aquí y aquí ando yo mi gente hermosa hay frío por eso me traje esta suera y está como frío mi esposa también con suera mi hija ya estamos aquí cerquita de la puerta pero en la parte de atrás de nosotros veamos mucha gente la gente dice que era 13 y la señora miró a mi tarde y la señora miró a mi tarde 3 adults 1, 2, 3, 4, 5 no, 10 3 adults 1, 2, 3, 5 wow, hay mucha gente a tiempo venimos si no me hubiera tocado hasta la mera cola me hubiera tocado hasta la mera cola ya, yo sé ya sabes que nunca es muy malo es la cara tiene que poner algo ya debe tocar que le cortemos el pelo este que lo traes colgando este es mi baby este es mi baby este es mi baby este es mi baby si? no, ay! no la heresis la heresis es tu baby no es normal no, este es mi baby mira, ese número es 5 star es 5 es el 5 el rojo significa 5 así como ustedesHis i don't know why pero siempre dice l'chis Pro estamos aqui dentro cash allá afuera espera a todas esas personas hay mucha mucha the raspberry ice tea hope ты sarro raspberry ice tea raspberry 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 ipple raspberry raspberry Vamos a esperar unos minutos. Otra vez aquí. Oh, mira, 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 mira. Oh, my God. Esto está lleno. No, 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 no se les va a poder grabar, mira, mira. Ahí está, ahí está. Bueno, mira, ya no les logré grabar porque... Y aquí casi terminamos, porque pues había mucha gente. Bueno, todavía hay, pero no se podía ni caminar. ¿Verdad, pa? Está mi esposo comiendo, pero le digo a él que él está celebrando el Día de las Madres doble, porque es el que está comiendo re bien. Aunque yo recobrí conmigo, ya me llené. Y ahorita ya se puede caminar ahí. O sea, ya en la esquina, no se podía caminar, ¿verdad? Topábamos uno con otro. Eso está muy... Y pues ya, ya aquí nomás el postre. Yo ya aquí ya comí, mi niña. Ya nomás el postre. Ya no les pude grabar porque sí, estaba muy lleno. Ya ni a gusto caminaba uno ahí agarrajo comida. Pero gracias a Dios estamos bien. Y celebrando el Día de la Mamá. Mi esposo nos está yendo muy bien porque... Celebrando el doble. El plentejado es él. A dieta por dos meses. Puro shake. Es que lo tengo yo a dieta por los shakes. Puro shake. Puro shake. Estoy comiendo desayuno. Ay, por pedo. Mi esposo no le gusta que vengan a recoger los platos porque la gente es bien pesada aquí. Pero por primera vez, ¿no? Nunca había sido así. Ay, Dios me guapo. Ya saliste igual que la Lore vos. Te llamámonos, chicos, chicas. Ya, hoy sí ya nos vamos. 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 Mírenme. 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 Oh my God. Ahí está en la escuela de gente. Mira, mira. Sí me aplasta. Sí me aplasta el kiki. Viste. se me aplasta el Kiki se me aplasta el Kiki ok, que vos no me hace decir al niño, viene el carro se me aplasta el Kiki porque lo sueltas pero mira acá, mira lo que tiene las besos se me aplasta el Kiki yo dije, lo voy a soltar y lo soltaste si, hola chicos bueno mi gente aquí vamos aquí miren se robaron hay un pastel bueno nos vamos vamos a comprar un caldito a mi suegra a la mamá de mi esposo ya que está malita pero estaba rica la comida solo que no es decir tanto gusto en el sentido de que hay mucha gente para servirse como costó y se acabaron rápido lo que era yo me vengo más por el circo por lo que es camarones marito lo que es marisco y como que se acabaron rápido lo que son las esas almejas la 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 pata de jaiba pero de las otras pequeñas y pues ya le digo mi gente hermosa yo no sé pero siempre me miro que el cabello lo traigo muy alborotado porque esta vez no me puse lo que es la crema para el cabello una esposa de 20 años bueno mi gente nos dejamos yo les bendiga gracias por acompañarnos hay creo que en recalar muchos zoom a la cámara mi esposo y yo recontra comimos demasiado aunque yo no comí lo que quería así en cien por ciento nomás dos tres cositas que hay pero no hay en más seca bolsillo como que la gente le encanta mucho lo que es marisco y pues yo soy número uno en marisco a mi esposo no le gustan las almejas no le gustan las conchitas esas todo lo que es marisco no le gusta solo camarón come y pescado el pulpo no le gusta yo apenas el año pasado empecé a probar pulpo no porque yo no en el pulpo comía el pulpo frito está bueno hoy si bien tenemos se los dejamos en mi vida me trae que trae que que trae ya fuimos al buffet ya comió y recontra comió y ahí sigue comiendo miren no miren la panza y dicen que está si está embarazada dicen de tanta comida de tanta comida pero a veces vamos llegando a un lugar ay mami miren comida miren comida miren comida no 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 ese tío no 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 comida que comida porque solo comiendo quiere pasar y no se les niega nada eh nada no y ayer comemos bien también no si ayer comimos a la línea y luego comieron comimos boba no hombre pues se puede se puede verdad no si si gracias a dios y bendito dios comemos bien pero esta chamaca esta chamaca no tiene ni en ayer y yo en gordo y ellas son las que enflacan ellas son las que comen y adelgazan y yo soy la que en gordo en una parte más que su casa y su familia mamá ya no hay nada como con sus papás y tiene todo la verdad hay que ser sinceras y sinceros yo cuando estaba con mis papás yo tenía todo pero a la misma vez no me agradaba nada porque pues ella andaba con mis hormonas locas y que quería aquí que quería allá que pues andaba un chavo por aquí que verdad y pues como que por ahí andan las mismas hormonas locas miren las andan desesperando por el chavo del ocho el chavo del ocho es el gig así el aire y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.